...de alguna manera la posibilidad de un gol. Aquí viene el centro, Florego... ¡Gol! De Costa Rica, Roger. Flores y el empate de Costa Rica rumbo a la segunda ronda. Bueno, a Mende que lo practicamos más de mil veces. ¿Pero los ojos cuando le dio la voz? No, hombre, yo era especialista en cabezas. Entonces, le puedo decir que a Mende lo que representó el gol, de lo que significó para el país, te puedo decir con orgullo que una marca a nivel mundial, por lo que yo manifesté en la conferencia de prensa, lo que sentí en ese momento, ¿qué sentí? Toda mi carrera deportiva plasmada en 10 segundos. Desde que hago el gol, pasó así por mi mente cuando jugaba en la plaza descalzo de Atillo, porque no podía jugar con zapatos, porque lo fagiaban a uno. Y todas esas estrellas las quemé en 10 segundos. Entonces, eso lo manifesté en una conferencia de prensa, recuerdo. Y una marca muy connotada después, hace un comercial muy similar. Seguro robaron la idea, porque recuerdo que ese comercial, un muchacho va a hacer un tiro esquina, y entonces le pone la bola así, ve al frente, y entonces ve todo lo que vivió, lo que le costó llegar hasta ahí, y después hace el tiro esquina. Así me pasó a mí. A Mende, que también le dije yo que habíamos trabajado más de mil o mil doscientas veces esa jugada, y como los compañeros conocían, cómo se ejecutaban las jugadas, era muy difícil hacer el gol, porque ellos sabían marcarnos, sabían que yo iba una vez, iba otra vez, y el otro era suelto, y después venía otra. Pero salió en el Mundial, salió en el Mundial, entonces a veces la cabeza se le... Más que éramos la cenicienta, un equipo que dice, ¿cómo un defensa va a hacer un gol de una selección? Entonces, yo cuando hago el gol y corro a la bandera, esa secuencia de mi vida, desde que inicié hasta que estuve ahí, me pasó por la mente toda. José Roger, ya nos dijo lo primero que pensó, pero ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Cuando usted ve ya el gol, que ve todo el estadio, sus compañeros. No, no, yo no dije nada, yo cuando vi la bola que entró, me acordé, sí, también de... de... Mimi Prado. Mimi Prado nos decía en las charlas que teníamos de psicología, que uno tenía que, cuando hacía un gol o tenía una satisfacción de esas, buscar el lado más largo para después regresar y enfriar un poco al rival. Entonces, bueno, nosotros estábamos preparados psicológicamente por muchas personas que estuvieron alrededor de nosotros, pero digamos de gritar gol, no me acuerdo de haber gritado gol. ¿Se acuerda cómo celebró? Sí, 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 sí. ¿Cómo celebró? No, no, salía a la esquina y caía de rodillas ahí, pero, pero, pero es una... yo creo que normal, normal, no tenía nada uno preparado porque, porque no estábamos como para, para hacer algún gol, por lo menos, para hacer algún gol, según lo que decía la prensa, allá europea, internacional, y todavía la de nosotros, cuando salimos de aquí, que nos avasalló con un jet Boeing que venía con dos sacos cargados de goles, esa era la perspectiva que había. Entonces, nosotros, ¿qué íbamos a preparar? No íbamos a preparar nada porque los rivales eran Suecia, campeona de Europa, Escocia, cada mundial estaba ahí, siempre estaba ahí, era muy fuerte, y Brasil, que era la selección que había ganado más títulos a nivel del mundo, entonces, ¿qué se va a poner usted a preparar algo? Nos preparamos a nivel mental de que si podríamos, cuando nos ofenden, cuando nos atacan muy feo, allá la prensa y los entrenadores, como estrategia, me imagino, nos atacaron muy duro, más que todo el de Escocia, que nos ganaba caminando 6-0, entonces, yo creo que nos tocaron un poco el ego también, y eso, en su momento, lo hicimos valer. Bueno, Capi, felicidades, por esos 29 años del gol. A todos los compañeros, a todos los compañeros, claro, ojalá que lo disfrutemos. Generalmente, nos reunimos en la casa de José Jai, que es los 11 de junio, esta vez no se pudo por un quebranto de salud de José, pero ahorita hacemos algo. Ahí, bueno, y se le...